Hola Ani, ¿cómo te va? Un saludo para vos y la audiencia. Mirá, nosotros hicimos una convocatoria que era para realizar la inscripción en el RENAF, que es el Registro Nacional de la Agricultura Familiar. Pero también hay muchos productores y productoras que hoy se acercan para poder tramitar lo que es la emergencia, la declaración jurada de la emergencia agropecuaria, que esto es algo que lleva adelante la provincia de Entre Ríos. Así que bueno, tenemos hoy la asistencia también acá del ingeniero Daniel Grandi, que es el técnico de la INAPSI, que está ayudando con estos trámites de emergencia. Este es un trámite que se puede realizar online. Entonces cada persona puede entrar directamente a la página de la provincia y están ahí los diferentes formularios que hay que completar y hacerlo. O si no, también se pueden acercar hoy acá presencialmente y que están los técnicos, digamos, para asistir en ese proceso y poder completar el trámite de la emergencia. ¿Qué beneficios tiene al inscribirse? El inscribirse para lo que es la emergencia agropecuaria, en principio, si no tenemos bien claro cuáles son los detalles de cuál va a ser el beneficio, sabemos que van a ser alivio fiscal para las productoras y también se espera, como ya ha sucedido, algún tipo de subsidio, pero todavía no tenemos detalles. Lo que sí nosotros le indicamos a las personas es que realicen el trámite, porque todos los productores están sufriendo mucho la sequía, entonces que aprovechen y que completen los formularios y que la declaración jurada, que declaren su situación de emergencia agropecuaria por la sequía y después, bueno, se va a ir viendo. Lo importante es aprovechar esta fecha, que es hasta el viernes, que hay tiempo para poder enviar los formularios. No sabemos si va a haber una prórroga o no, en principio es hasta el viernes. ¿Hay un cupo limitado para las instituciones? No, no hay un cupo limitado. Sí tenemos ahora varias personas, digamos, que están esperando para recibir asistencia, pero bueno, nos estamos organizando. Está el técnico que vino con un asistente y también de la oficina de la dirección de trabajo y producción, somos tres personas que estamos asistiendo en las inscripciones, así que bueno, acercarse, asesorarse y lo importante es que nadie se quede afuera y que aprovechen estos beneficios. ¿Qué documentación tienen que traer? Y bueno, son muy particulares para cada producción, por ejemplo, apicultores que estamos trabajando ahora con varios de los apicultores que forman parte de la cooperativa apícola, tienen que traer el RENAPA, que es el registro que hace cada apicultor, con el registro de las colmenas, y eso depende, digamos, de cada producción. Pero bueno, importante acercarse, por ahí si no saben, se acercan, estamos ahora, vamos a estar toda la mañana atrás del corralón municipal, por calle Entre Ríos, llegan a la Ramírez, ahí tienen que doblar a la derecha, al fondo del corralón, estamos nosotros y les vamos a asesorar y les vamos a indicar específicamente qué tienen que traer. ¿La importancia del registro también da beneficios a futuro? Sí, sobre todo el registro de la agricultura familiar, están inscritos en ese registro, brinda beneficios a futuro, es más, por ejemplo, ahora estamos en este lugar que es la huerta comunitaria y el centro de acopio y de elaboración, y este lugar se consiguió con un programa que se llama PROTAL, que depende del INAPSI, y para nosotros poder gestionar esto lo gestionamos con un grupo de productores que todos están inscritos en el RENAPA. Entonces es muy importante, o sea, estar inscrito en el RENAPA después nos permite gestionar otros programas y bajar, por así decirlo, otros beneficios para la producción local. ¿Esta emergencia está a nivel nacional? Mira, este programa lo estamos trabajando a nivel provincial, nosotros a nivel nacional no hemos recibido ninguna información al respecto, pero sí en la provincia de Entre Ríos, mejorando el vínculo con lo que es pequeños productores, en todos tipos de producciones, y también esto de la inscripción del RENAPA es algo que es muy esperado, desde hace tiempo que estamos esperando que los técnicos se puedan acercar, por ahí, bueno, durante el verano, las fiestas, recesos, se complica un poco más, así que sí esperábamos esta cantidad de gente, incluso un poco más, pero bueno, estamos hasta el mediodía, así que vamos a seguir acá y viendo de poder registrar a las personas para que luego después puedan aprovechar los beneficios que van saliendo. Natalia, decía que hay tiempo hasta el 17, independientemente, ellos se retiran hoy, ¿ustedes van a seguir ayudando a las personas en las inscripciones? Sí, porque esta inscripción, por ejemplo, lo que es la inscripción del RENAPA es presencial sí o sí, entonces a eso ya tenemos que esperar a que vuelvan los técnicos, pero todo lo que tenemos tiempo hasta el 17 nada más, es para la declaración de emergencia por la seca, eso vamos a seguir ayudando, los formularios están en internet, nosotros los descargamos a la oficina en cualquier momento, se completan y después necesitan, sí, la firma de un técnico, ingeniero, ingeniera y de un funcionario, o sea, la firma del funcionario pasa por la oficina y ahí lo realizamos, pero por ahí después hay que ver si una firma de un veterinario, algún responsable técnico, digamos, de la producción, que hoy estaría, digamos, solucionado, por así decirlo, porque tenemos al técnico del INAPSE. Gracias. 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 Gracias.